Muy buenas a todos telranes y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Estamos aquí, estamos en Santa Coloma, Fernández, Paz, Pantumacat. Esta semana es, tenemos ya nuestra carrerita, una gana loca, es la carrera del año para mí, ya que como sabéis, es la primera carrera que hice, este es el tercer año que competimos en ella y nada, súper súper contento. Hoy estamos aquí y vamos a hacer una parte de ella, la parte en media final. Nada, vengo más que nada a enseñaros la vertical, que yo creo que es la parte más emblemática de la carrera, ya que hay cuerdas, escaleras, gente arriba que te espera, rollo Cegama, es una pasada. Por lo tanto, nada, vamos allí y os voy enseñando. Aparte de eso, os voy a enseñar la bajada que se llama Dragon Can, es un espectáculo. Por lo tanto, espero que os guste y a ver si os puedo dar algún secretillo para afrontarla. Vamos allá, go. Primero de todo decir que por fin volvemos a la montaña. Llevo dos semanas, básicamente dos semanas, sin pisar la montaña y nada. A ver qué tal las sensaciones. Y depende de las sensaciones que tengamos, pues la carrera apretaremos de una manera o de otra. Las cosas como son, o sea, milagrosas lourdes. Nada, vamos a ver si encontramos la subida, porque yo desde este lado nunca he venido y yo no tengo tan claro que vaya a encontrar el inicio de la vertical. Lo vamos a intentar. Vamos a ver, comienza la vertical. Vamos a ver, comienza un poco más suave, entre comillas, pero ya se ve como ha venido la gente ya. Bueno, el equipo ha venido a limpiar, está ahí árboles cortados, está súper currado para que se vea el camino perfecto por donde se tiene que pasar. Está bastante bien, eh. Nos vamos a tomar con calma, ya que acabamos de salir de la lesión. Y tampoco es plan, en semana de carrera, no es plan tampoco volverse a lesionar. Vamos, vamos a ir aquí. ¡Suscríbete al canal! Muy, muy, muy recomendable. Es un lugar muy bonito para entrenar y la carrera es un espectáculo. Armamos, sendero, pista, sendero. En este que ha hecho, pista tocamos poco. Todo sendero para arriba y ya. ¡Go! ¡Qué bonito! ¡Los pinazos! ¡Vamos! Lo mismo. Pista y para arriba, sendero. ¡Ale! ¡Qué vistas! ¡Brutales! Vale. Ahora llevamos la mitad del sendero. En vez de ser pedrusco, pues si no me equivoco, ahora empezamos a subir para allá. Cuerdecita y para arriba. ¡Vamos! No sé exactamente lo que está aquí. Empieza el show, chicos. Ya empieza. Mirad esto. Y empieza. ¡Vuelva! ¡Vale! Comienza la cuerdecita para arriba. Voy a tener que dejar la cámara. No tengo arnés ni tengo nada, si no os lo enseñaría, pero vamos. En el árbol es súper segura. Nada de miedo. No hay problema. Dos manos y para arriba. Paro y ahora seguimos grabando. ¿Veis? Súper chulo. Pero ya hemos llegado arriba. Bueno. De la primera parte, ¿eh? Aún queda. Queda bastante aún. ¿Es para vivirlo o no es para vivirlo? ¿Es para vivirlo? Una puta. ¿Es para vivirlo o no? Mirad. Tal, te pongo una cuerda. Como que te clevo aquí una escalera. Esto es seguro que flipas, ¿eh? Y cuerdecita para arriba. Vamos a seguir subiendo, que esto se hace largo. Consejos que os puede dar una persona que ha hecho esta vertical unas cuantas veces. La mano libre. Pero sagrado, ¿eh? No tengo que quedar por subir. Ya de acantilado, ¿eh? O sea, las manos libres siempre. Si no recuerdo mal. Todo esto ya está lleno. Está lleno de gente. Animando. Y dándolo todo. Llevamos rato ya, ¿eh? Subiendo. Es guapísimo. Y me parece que aún queda un poco más. O no, es que ahora mismo tengo dudas. No, ya está. Segundo consejo que os doy. Guardad fuerzas para dos cosas. Primero. Para lo que queda de carrera, que no es poco. Queda toda la bajada de Drunkan. Que ahora os lo enseñaré. Y... Segundo. Para disfrutar. Ya estás listo. Esta locura. Súper chulo. Se llama Turó del Viento. Turón del Viento. Qué feo que da en castellano. Turo del Viento. Estamos acostumbrados a sentirlo así. Y nada. Ahora la carrera. Sigue por aquí, me parece. ¿Vale? Sí, exacto. Por aquí. Hace una bajada. Que para mí es la más técnica de la carrera. No sé por qué. La gente que es de aquí. Pensaba a lo mejor. Este tío. Pero es que no sé. Se me da súper mal. La bajada del todo. Alguien. Se me da súper súper mal. Tiene que haberla practicado un pelín. Vamos para abajo. Ahí abajo. En la ermita. En teoría habrá un avituamiento. Creo ya. Y nada. A muerte. Rellenamos. Y... Y para arriba. Go. Ya estamos llegando. A Downcar. Ahora os digo los kilómetros. Que he hecho. Para si vosotros tendréis más o menos una referencia. Quitando. Los kilómetros de camino a la vertical. Mirad que vistos. Está guay. Vamos. Hoy estamos probando. Un poco más enseguida. La pierna. Después de la lesión. Y parece que bien. Hoy llevamos. Llevamos 400 positivos. O sea que hoy. En 6 kilómetros. A ritmo de 7. O sea. Que tampoco estamos apretando a muerte. Pero un poco sí. Se nota a los días que no hay entreno. Pero bueno. Pero se va haciendo. Empieza el show. Vamos. Vamos. A ver. A ver ese enredito. Esto. No sé si dura 3 o 4 kilómetros. Eh. Basta. Hasta abajo del todo. Nosotros hoy nos retiraremos a medio. A medio camino. Porque. Quiero hacer un poco más de kilómetros. Y ya. Pero bueno. Que la parte de última. También está guapa. Muy guapa. Vamos. Poco técnico. Se deja correr. O sea. No es cierto técnico. Que tengas que ir frenando. O sea. Guay. Vale. Aquí. Millones de senderos. Esto parece un laberinto. Pero nada. Un sitio recto. Por aquí va la carrera. Esta parte ya la había grabado. En algún vídeo yo. Pero vídeos de hace. De hace tiempo. O sea. Habrá mucha gente que no la habrá visto. Pero bueno. Eso que. Bienvenidos a Santa Coloma. Familia. Es esto. Un paraíso. Y para la gente que hace mountain bike. También. Hacía tiempo que me iba. Por sendero yo. Qué guapo tío. Y a tiempo de tiempo ya. Y a dos semanitas. Y tampoco. Porque aquel día. Sendero no cogimos ni uno. O sea. Hace más aún. En fin. Habrá que. Vuelverse a activar. Porque las piernas tienen que estar rápidas. Ya que aquí. A veces que no. Pero hay piedrecita. Vamos a dejar la cámara un rato. Y luego seguimos grabando. Opa. Vale. Estamos llegando ya. Al final del sendero. Vale. Esto es. La pista. La carrera. Tiraría por aquí. Por aquí. Nosotros vamos a ir para allá. Para hacer más kilómetros. Y por aquí. Llegaríamos a la pista. Ahí vamos. Siete. Ocho kilómetros. No llega. Y cuatrocientos treinta positivos ya. Vamos a seguir. Que aún quedan. Unos cuantos kilómetros para acabar. Haremos unos quince. Más o menos. Hemos llegado. Hemos llegado. A las gatosas. Y ahora para abajo. Ahora sí que sí. Llevamos. Una hora cinco. Diez kilómetros. Y quinientos veintiún positivos ya. Por tanto. Ya está hecho esto. Ahora creo que son tres. Cuatro kilómetros hasta abajo. Y nada. A seguir dando de caña. Vamos a ir. Vale. Chicos. Ya hemos llegado. Al parque de San Salvador. Trece kilómetros. Casi catorce. Sí. A seis. Dieciocho de media. 530. 540 positivos. Nada. Entrenamiento bueno. Y os enseño un poco. Todo el tema de la vertical. La bajadita un poco. Y demás. No os lo he enseñado todo. Porque quiero que haya un poquito de surprise también. Que poco a poco. Veáis. La carrera. O sea. No la voy a enseñar entera. De nada. Espero que la disfrutéis un montón. Que. Que lo paséis bien. Que todo el mundo. Acabe bien. Sin dolores. Bueno. Los típicos. Pero sin ningún daño. Pasado de vuelta. Y nada. Disfrutarla bien. Y nada. Si hay alguien que está por ahí. Ya nos veremos. Venga. Hasta el próximo vídeo. Que sea el de la carrera. Go.